Y hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por For Honor Y vamos con unos duelos con campeón aleatorio Vamos a ver qué nos toca Vamos allá Bueno, actividad media, así que me imagino que no tardará nada 20 segundos o algo así, digo yo Y bueno, por aquí pues nada, seguimos jugando Sí decir que me ha acabado la campaña y tal La verdad que está bastante bien la campaña Si la habéis jugado, pues ya me decidme qué os ha parecido Y si no la habéis jugado porque os daba pereza Porque hombre, no se gana experiencia con los campeones y tal Pues os animo a que la probéis, porque la verdad que está bastante bien Y por aquí pues nada, he seguido haciendo sobre todo con la Nubushi Sí que estaba un poco dándole turno al Orochi No sé si el Orochi lo tengo a nivel 10 o algo así, o 11 No mucho, pero bueno Vamos a ver, contra Slepkapa Slepkapa Slep, vamos a llamarle Bueno, pues campeón aleatorio hemos dicho Vamos a ver, pulsamos el stick Y lo que salga, a ver Oh, Sugoki Madre mía, Sugoki no El Sugoki la verdad que Eché la partidita esa en la que le probé Casi al principio de Uff, contra un Orochi Reputación 2 Y ya no solo Reputación 2 O sea que él va a tener bastante más habilidad con el personaje que yo Sino que encima va a tener bastante más equipo que yo O sea, Reputación 2 Pues es fácil que tengas Más de 40 de equipo Cuando yo con el Orochi Pues tendré Dos o tres de equipo Así que con el Orochi Con el Sugoki que diga Perdonad Oye eso, que lo probé Esto en el primer vídeo que hice Cuando ya salió el juego Pero no, la verdad que creo que He hecho un duelo más con él Mierda Bueno pues 0, 1-0 Aquí para el amigo Splat Este A ver, vamos a ver Ahora nos vengaremos Nos vengaremos Espero Espero vengarme No me acuerdo ni de los combos Ni nada de este tío Ahí está Esa es para ti Ya está con miedo Ya está con miedo Ya no se viene tanto como antes Atírate chavalito Ven aquí Que te voy a dar Que te voy a dar un besito Pues has estado guay ahí amigo Porque ahí me he equivocado De tecla Si no No, de tecla Me he equivocado de botón Si no te mato No he visto las orejas al lobo Aquí el amigo Slap Vamos a ver Ronda 3 Vamos allá Que en esta vas a morir amigo Suhoki Suhoki Power Pero nada y la tos No se si habré cogido frío Estos días he estado trabajando Saliendo de noche O no de madrugada Y creo que estoy un poco resfriado Ven aquí chaval Que te voy a tirar otra vez Junto Sugoki Sugoki Power Ronda 5 Señores Y esto estaba perdido Venga Ven aquí Ven aquí bonito Esa no me la tenía que haber comido Oh mamá Esto está para ganarlo Oh suhoki Madre mía Con el suhoki Mira me pone Oh Como diciendo Oh vaya tela A mi lo que me hace gracia Es una cosa que me hace mucha gracia En este juego Es que Las demás personas Pueden hacer lo que ellos quieran Vale Vale Vosotros no leéis el chat Pero cuando tú les ganas Haciendo lo que hace el personaje Te dicen que Ok Eso no es honor O que eso no es tal Me pasa sobre todo con la Nobusi Cuando les ganas Metiéndole Porque al final se mueren con el veneno Y te dicen Oh Y dices Vamos a ver Que tú me das un golpe Y me quitas media vida Vale O que tú te pones a darme espadazos Y me haces tis 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 Y no pasa nada O sea Esas son las La habilidad de tu campeón De tu personaje ¿No? El suhoki funciona así Metiendo venenos Este Pues va a palazos O sea Me hace muchísima gracia Cuando No Sin honor Chico Que juego es así O sea Que si hay una abertura Por la que te van a tirar Pues Si No Si no sabes Cómo tirarle O si ves que no vas a poder tirarle Pues Espérate ahí Hasta que él Se vaya de esa zona Pero luego no venga diciendo Que Que no había honor La verdad que me ha pasado Con algunas personas Así que con otras A lo mejor luego ya estoy hablando Y tal Pues dicen No pues la verdad Es que esta me cuesta O no sé qué Pero a mí me han matado Un 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 guardián Haciéndome empujón Pum 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 Cuatro espadazos Empujón O espadazo Empujón Y ya está O sea Ha usado dos teclas Pero me ha ganado El malo he sido yo Él A la virtud de esa técnica Le funcionaba Venga vamos a darle aleatorio otra vez A ver quién nos sale Vamos allá Nobushi Oh Nobushi Esperemos no perder ahora Mira que me ha ganado Con el Shugoki Vayamos a perder con la Nobushi Uff Contra un Berserker De estos Esto se me da muy mal Me empiezan a hacer Me la lian bastante Vamos ya os digo Es súper curioso eso O sea Como cuando tú utilizas Las habilidades de tu campeón Te dicen eso Es que no hay O no Si me das un golpe Y me he quitado media vida Y ahora por yo Ponerte un veneno Soy yo el que El guarro Ah que lo quería Es aquí la peleita Oh 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 Buena vieja Bien jugado Mira la lanza Como se ha quedado La naginata Ahí volando La naginata voladora Me la ha jugado Me la ha jugado Me he confiado yo Porque había metido ya Un par de picotazos Y hemos despistado Hemos despistado La derecha Vamos de nuevo Vamos a recuperar la energía Vamos a recuperar la energía Ah no quieres aquí Entre los palitos Tienes que moverte más Ja ja Ufff Está la cosa ahí Ahí Que máquina Porque no me gusta nada Del berserker Es que es pis 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 Y cuando vas a esquivar una Ya te ha dado la otra Y luego la otra Y luego la otra Bien berserker Bien jugado Bueno ronda 3 Vamos a ver Si remontamos Como con Como con el Tsugoki Anda Torete Que me ibas a tirar Torete Ja ja Victoria Vamos Uno, dos Podemos El otro día En una escarabuzas Estuvo guapa Me puse ahí En un puentecito Quedaban los cuatro Y quedaba En los cuatro Con el otro equipo Y quedaba yo Me quedé en un puentecito En ese que hay con lava Y dije Aquí tienen que venir De uno en uno Había otra acción Y tiré a tres O sea Me fueron viniendo De uno en uno Uff Uff Pues la tiene él Pero tiene él Para ganar Pues no Gano yo Gano yo 2-2 Familia Madre mía Máxima emoción Vaya dos combates A cinco rondas No Vaya Vaya ¿Na dónde hace esto? Vaya 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 Uuuh Hoooo Uuuh Uff, que apuradísimo Me agarro En cuanto he fallado y si me ha hecho el piqui para acá ya estaba claro que se me mataba Bueno, pues por aquí ya hemos hecho los dos combates que solemos hacer normalmente vamos a decirle buen combate porque ha estado bien, la verdad lo ha hecho bien y por aquí pues nada, ya veis el Shuboki hemos ganado, Nobushi hemos perdido lo que nadie se hubiera esperado, ¿no? pero bueno, a veces pasa la verdad que se me ha dado un poco mal ahí algunos con la Nobushi Stenio ahí me ha faltado rematar en algunas ocasiones así que nada, perdida y sigo luego en defensa por eso me ha estado dando por donde ha querido ahí y cuando me pillaba me daba las que quería así que por aquí nada, espero que os haya molado que os haya resultado entretenido si ha sido así, ya sabéis, darle la manita y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de For Honor como muy tarde chicos no faltéis, hasta la próxima chao, chao, adiós ¡Ah! chao, 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 chao! ¡Ah!